En este martes 15 de noviembre celebramos la fiesta de San Alberto Magno. Se caracterizaba por su nobleza y liderazgo. San Alberto fue el maestro de Santo Tomás de Aquino, el más importante de los teólogos de todos los tiempos. Mostró un intenso interés por los fenómenos naturales y por los escritos científicos de Aristóteles. San Alberto Magno ruega por nosotros. En el Evangelio de Lucas 19.1.10, Jesús entra en Jericó e iba atravesando la ciudad. En eso un hombre pequeño que se llamaba Saqueo se subió a un árbol y lo vio y era cobrador de impuestos, pecador. Jesús de todas maneras lo llama, come en su casa y le cambia la vida a Saqueo, haciendo que Saqueo se vuelve un hombre justo y correcto. Todos nosotros ante Jesús somos pequeñitos. Necesitamos que Jesús nos mire con misericordia. Esforcémonos nosotros un poquito para que Jesús transforme nuestra vida. Que el Señor te acompañe en este día y te dé salud y paz. Te bendiga a ti y a todos los que escriban mensajes en este día y apoyen a Cristovisión en nuestras redes sociales de Padre Ramón y de Cristovisión. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.